Este libro, Los inquietos, nace de un libro que no llegó a existir, un libro que usted empezó a preparar junto con su padre, el director de cine, Ingmar Bergman. ¿De quién fue la idea? ¿Cuál fue el objetivo de escribir este libro juntos? Es cierto que esta novela empezó siendo otro libro. Al final de su vida, mi padre envejeció mucho y fue consciente de su propio envejecimiento. Vivía en su casa de la isla de Faro y notaba que perdía facultades físicas y mentales. Las palabras desaparecían de su mente. Como siempre había escrito sobre sus propias experiencias, convirtiéndolas en películas y libros, quiso también escribir sobre la experiencia de hacerse ya no viejo, sino muy viejo. Pero ya no tenía energía para sentarse a escribir. Entonces me dijo, o yo le dije a él, no recuerdo quién de los dos fue, hagamos un libro juntos. Así que pasamos años planeando y planeando cómo íbamos a escribir este libro sobre hacerse viejo. Cuando finalmente nos pusimos a ello, mi padre era muy anciano, su memoria estaba muy deteriorada y su lenguaje había cambiado. Tuvimos que deshacernos de todos nuestros planes, porque el lenguaje que compartíamos se había roto. Grabaron unas cintas de casette, varias horas de grabación, que luego esas cintas se perdieron. Pero usted siempre, y lo comenta en el libro, nunca quiso escuchar esas cintas. ¿Por qué? Grabé nuestras conversaciones y después de su muerte, como cuento en el libro, escuché una pequeña parte de ellas. Sentí arrepentimiento e incluso vergüenza y tristeza por haber tardado tanto en empezar el proyecto, y porque nuestras voces estuvieran tan entrecortadas. Pero ahora estoy muy contenta de que se convirtiera en esta novela, porque este libro trata de cosas rotas, familias rotas, proyectos rotos, sueños rotos y conversaciones rotas. En el libro se habla de música. Estamos en la ópera de Oslo. A su padre le encantaba la ópera, la música clásica. En el libro se habla de literatura, se habla lógicamente de cine y se habla de teatro. Y hay un momento, en una de las grabaciones, en las que su padre dice que su tarea principal era el teatro. Es así, era así. Esta novela es, en muchos sentidos, un homenaje a mi padre. Porque después de que dejara el teatro, el cine y la escritura, siguió siendo, como yo, un gran amante y oyente de música. La música era una de las cosas que nos unían hacia el final de su vida. Bach, en particular. En las novelas, y eso es lo maravilloso de escribir novelas y escribir obras de ficción, puedes usar elementos de la música, del teatro, del cine, de la vida real, de tus sueños. Algunos de los autores a los que he leído me acompañan en el libro. En este libro hay un diálogo constante, no tanto sobre Ickmar Bergman, sino con otros autores, otros artistas, sobre cómo trabajamos, qué hacemos, cómo plasmamos la vida, cómo hacemos esto, cómo creamos una forma. En nuestro programa han pasado escritoras como Vivian Gornick, como Deborah Levy, como Rachel Kusk, como Siri Hasbeth, escritoras que en sus libros suelen recurrir a menudo a su propia vida, a su propia existencia. Yo creo que usted, con este libro, está cercana a ellas. No sé si opina lo mismo. Las que acabas de mencionar son grandes escritoras. A todas ellas las he leído vorazmente. Creo que nos leemos las unas a las otras. Otro punto en común entre las escritoras que has citado es que son escritoras mujeres que pertenecen más o menos a la misma generación. Creo que ahora mismo está pasando algo muy interesante con una generación de escritoras que son mujeres y que no solo usan su propia vida, cosa que siempre han hecho los escritores, sino que escriben desde ese espacio fronterizo. Usas tu propia vida, pero también tienes un pie en el mundo exterior. Es una escritura híbrida. Usted es hija del director de cine Ingmar Bergman y de la actriz Liv Ullmann. Sin embargo, quien busque cotilleos sobre sus padres en este libro, yo creo que se ha equivocado de novela. Porque a mí hay algo que me ha gustado especialmente del libro y es que usted muestra a sus dos padres no como dos celebridades, que lo son, sino como dos simples padres con sus aciertos y sus fracasos. No sé si era algo que usted tenía siempre muy presente durante la escritura. Antes de Los inquietos había escrito cinco novelas y antes de eso había sido crítica literaria. Así que el mundo del chismorreo y de la vida privada nunca me ha interesado. Muchos de mis libros hablan de familias y de diferentes facetas del amor, tentativas de amor, gente que intenta amar sin demasiado éxito. Este libro no es muy diferente. Su protagonista es la niña, que se basa en parte en mi propia infancia, y que en la novela aparece nombrada simplemente como la niña. Es que yo creo que realmente la verdadera protagonista del libro es usted. Porque este es un libro escrito desde la mirada de una niña. Pero claro, ¿cómo gestiona una niña que es hija de dos personas tan conocidas vivir rodeada de familias más convencionales que la suya? Ahora estás estableciendo categorías. Estás diciendo, esto es normal y esto es una familia muy extraña. He conocido muchas familias a lo largo de mi vida y casi todas son bastante extrañas. Además, si conociese a alguien del todo convencional y normal, la familia normal perfecta, me gustaría mucho escribir un libro sobre ellos, porque me parece que serían gente muy extraña. El hecho de que mis padres también fueran artistas no aumenta ni disminuye su humanidad. Y es la parte humana sobre lo que me interesa escribir. No me interesa escribir sobre la actriz o el director. Mucha gente lo ha hecho. Yo no. Le pregunto como lectora, no sé si usted es seguidora de la novela policíaca nórdica, pero lo cierto es que en algunos países europeos tienen la sensación de que en los países nórdicos solo se escribe novela policíaca y no es cierto. Usted es un ejemplo de ello. ¿Cómo ha vivido todo este fenómeno en los últimos años? Definitivamente, Escandinavia tiene grandes escritores de novela criminal. El noir nórdico se ha vuelto muy popular. Hay escritores daneses, noruegos y suecos de novela criminal muy buenos y que se han vuelto muy populares. No sé qué decir al respecto. Es una tendencia. Pero hay grandes escritores y yo misma puedo leer de vez en cuando buenas novelas criminales. Hay una pregunta que me gusta hacerle a los escritores que pasan por el programa y es si ellos se imaginan su vida sin leer y sin escribir. Leer es una parte tan importante de mi vida que sin duda sería una vida más pobre y echaría en falta la lectura y la escritura. Pero hay que conservar el resto. Arte, música, danza. Cosas que se expresan sin lenguaje. De niña, hice ballet clásico, bastante en serio. Practiqué la danza durante muchos años y finalmente lo dejé, porque no era lo bastante buena para entrar en la ópera, aquí mismo. Pero la danza siempre ha sido parte de mi escritura. Lo primero que hago cuando empiezo un nuevo libro, o cuando pienso en lo que hacen mis personajes, en la escritura o en el lenguaje, es muy importante cómo se mueven los cuerpos en una habitación. ¿Qué tipo de coreografía están representando? Me ha parecido que había que mencionarlo ahora, que estamos en la nueva y preciosa ópera de Oslo.